Hola, mi nombre es Samuel, tengo 26 años y les quiero compartir mi historia. Nací en un hogar cristiano, mi mamá cuando me dio a luz, me dio a luz después de una reunión, después de un culto en la iglesia y durante toda mi infancia tuve enseñanza cristiana, fuimos con mi familia a la iglesia desde que éramos muy chiquititos, no dejamos de ir nunca y siempre me crié en un entorno cristiano. Cuando empecé el colegio todo se desarrolló normalmente pero era un poco gordo cuando era chico y obviamente por cosas que suceden en los colegios sufría las cargadas o los insultos de mis compañeros, cosa que no me afectaba hasta que me empezó a afectar. Pasó el tiempo y la realidad es que cuando ya casi era preadolescente el tema de las cargadas afectó bastante, me pasó algo que se llama, que a veces nombran como depresión blanca, que en realidad es cuando uno no tiene muchas ganas de hacer cosas y no sabe por qué o está desanimado y no sabe por qué y entonces estaba con toda esa dinámica de haber crecido en un hogar cristiano, de saber mucho de la palabra, me gustaba saber mucho de las historias bíblicas, de todas las cosas que se enseñaron en las escuelitas dominicales pero sentía dentro mío que algo no andaba al 100% como debería pasar. Aunque tenía toda la teoría sabida, me di cuenta que no vivía Jesús como uno lo puede vivir, como uno lo puede disfrutar, como uno lo debería vivir y fue que después de una reunión que hubo en una iglesia, a la iglesia que iba anteriormente, me di cuenta de que no tenía Jesús como un estilo de vida y fue que hice una oración, le dije a Dios, yo te conozco, yo sé que si me muero voy al cielo, yo creo en vos, pero considero que no te estoy viviendo al 100%, me gustaría que en mi vida hagas algo, no quiero vivir como una persona normal, que crece, que estudia, que consigue un buen trabajo, o trabaja por su cuenta y que después tiene hijos y se muere, no quería que mi vida transcurra solamente de esa manera, quería que pase algo o que Dios me lleve, era una oración media cruda para un chico de 12 años, pero la realidad es que estaba con esa insatisfacción dentro de mí. Y la realidad es que al otro día cuando me desperté, me sentí, me levanté, me desperté lleno de Dios, me levanté con una alegría diferente y las cosas en mi entorno no cambiaron. Si eran igual, los chicos me cargaban, la situación en mi colegio, en lo que era mi primaria en ese momento no cambió, pero algo cambió dentro mío y me hizo darme cuenta de que en realidad Dios tenía un propósito para mi vida. Me animé a hablar acerca de Dios a mis compañeros, le hablé a los más que pude, muchos se convirtieron, algunos no. Dentro de todo esto que había comentado de cuando era chico, yo tenía facilidad para estudiar y para sacarme buenas ondas por consecuencia y eso también ayudaba al tema de las cargas, de los insultos, etc. En la secundaria las invitaciones ya no eran ir a tirar piedras a los trenes o ir a ratearme o ir a robar a un kiosco, sino que eran diferentes. En el colegio donde yo iba, iban mil personas, mil chicos, mil estudiantes y nada, el tema de la droga o del sexo estaba ahí presente. No se veía, pero estaba ahí presente. Entonces decir que no tuvo sus consecuencias en todo sentido, consecuencias de amigos que decidieron decir que ya no eran amigos, porque en realidad nunca fueron amigos y las consecuencias positivas y buenas que son las que después resultaron en mi vida. Hubo un tiempo, bueno, yo mientras estaba en la secundaria empecé a servir en la iglesia, en el Ministerio de Niños, empecé a hacer relaciones, empecé a tener una relación muy profunda con Dios, vino a una reunión, no me acuerdo bien en qué año, Cindy Jacobs. Me dio una palabra que marcó mi vida, que no es el punto del testimonio, pero marcó mi vida y me di cuenta mucho más que Dios tiene un propósito para mi vida, de que Él tiene cosas planeadas para mí y que estaba en mí decidir tomarlas o no. Entonces, a la semana, o sea, eso fue un domingo, al lunes, cuando vuelvo al colegio, me di cuenta de que en los mil chicos que éramos en el colegio, tenían que haber otros cristianos. Y empecé a buscar, a recolectar chicos cristianos de las diferentes divisiones y armamos un grupo en que orábamos después de cada día en el colegio. Orábamos por el colegio, por los profesores, por nuestros compañeros, por problemas que pasaban en el colegio y nos juntamos todos los días que podíamos, ofrendamos nuestra hora de almuerzo, después teníamos gimnasia y nos juntábamos a orar. Pero igual, estaba bueno eso que hacíamos, pero no nos podíamos quedar ahí. Entonces, empezamos a organizar un día por semana, tomamos los dos recreos y empezamos a evangelizar y a hablarle de Dios a otros chicos en los 15 minutos que duraban los recreos. Y en el año que hicimos esto, habrán aceptado a Jesús 200 chicos, más o menos, en lo que era todo el colegio. Y en el estudio también me era fácil, sin embargo, no me sentía bien conformándome con el 8, con el 7 que me podía sacar. Siempre trataba de sacarme un poco más de notas y en tercer año fui abanderado del colegio, del colegio nacional que fue al que iba, con un promedio de 9,90. Me quedó un 9 en gimnasia, pero bueno, fue inevitable. Y bueno, fue una experiencia buena, aunque yo siempre trato de evitarle a la exposición, pero bueno, estuvo bueno porque fue una buena oportunidad para relacionarme más con los directivos y poder compartirle de Jesús a ellos también. Antes de terminar el secundario y mientras estábamos formando este segundo grupo que se quedaba en el lugar nuestro, tenía que pensar qué iba a hacer con la universidad. Y yo tenía ganas de estudiar Administración de Empresas y había en diferentes universidades que enseñaban algo parecido. La UBA, que era la Universidad de Buenos Aires Estatal, enseña o da Administración de Organizaciones, que no es Administración de Empresas porque incluye mucho más, es mucho más general. Yo quería Administración de Empresas y yo quería Administración de Empresas y por una persona que iba a la iglesia, iba a una universidad que se llama la UADE, me comentó que había un programa de becas. ¿Por qué me comentó que había un programa de becas? Porque, número uno, la universidad esta era la UADE privada y la situación económica que vivía mi familia era complicada. Complicada hasta si yo iba a una universidad estatal, era bastante complicada. Y mucho más si elegiría ir a una universidad privada. La cuota era muy alta, había que trabajar doble turno como para poder pagar la universidad y pagar los apuntes y además que uno pueda viajar y vivir. Entonces, en ese sentido, no había chance. Esta persona que, amiga mía, que iba a la iglesia, me comentó que había un programa de becas y que había que cumplir varios requisitos. Uno de ellos era tener necesidad económica, lo cual la tenía. Número dos, rendir un examen que ellos tomaban para ver si el nivel que ellos estaban buscando, o sea, la universidad buscaba becar a aquellos que no podían estudiar pero que tenían un nivel que ellos estaban buscando. Y el tercer punto era haber tenido buenas notas durante el secundario. Entonces, lo cual me hizo pensar acerca del tema del secundario, ¿no? De que yo, aunque lo viví diferente del secundario, diferente de la primaria, el tema de poder estudiar, de forzarme, de tener buenas notas, en ese sentido, benefició para algo que yo no tenía pensado para caminar un camino que en realidad no lo tenía planeado. Y entonces fue así que, mientras estaba terminando el secundario, estudié los temas que ellos pidieron para rendir el examen. Rendí el examen, presenté todos los formularios, todos los papeles, y fue un examen en donde rendí el examen con otros 300 chicos que estaban en la misma situación que yo. ¡Gracias! 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 Me enteré de que me aprobaron la beca. Me aprobaron la beca, yo había pedido por la del 100%, la que cubría en el 100%, y me aprobaron una que es por el 150%. Es decir, que ellos, además de cubrir el 100% de la cuota mensual y de la matrícula, me daban la mitad de lo que valía esa matrícula, como para viajar, comprar apuntes, etc. Y yo me puse muy contento, y como ya había ido muchas veces a la universidad para charlar sobre el tema, para completar formularios y dudas que tenía, le pregunté al chico que estaba con el tema de las becas, bueno, bien cómo había sido, qué nota me había sacado, en qué posición había entrado. Bueno, él me había dicho que había entrado en una de las 300 personas, otorgaban la beca a 100. De esos 100, yo era uno de los primeros 3. De esos primeros 3 yo le pregunté, bueno, cómo fue que se dio que dentro de esos que entraron estuve uno de los 3. Y me dijo, mira, la nota de tu examen estuvo bien, estuvo ok, al igual que el resto. El tema de la necesidad económica también, lo que marcó ahí la diferencia fue el tema de la nota que tuviste en el secundario, en el anteúltimo y en el último año del secundario. Y bueno, podría haber entrado en el lugar 97, 99, entré en el tercer lugar y sé que no fue por mérito mío, sino porque fue que Dios en cada etapa que me estuvo diciendo que no afloje, que siga para adelante, las palabras de la gente que me estuvo liderando, me estuvo apoyando, hicieron de que, y que Dios haya acomodado todas las cosas, hicieron de que esto se pueda dar de esta manera. Arranqué la universidad con todas las pilas. Y bueno, fue así que durante todo ese tiempo que estuve en la universidad, también en la iglesia, el Ministerio de Niños lo había dejado para meterme en el Ministerio de Adolescentes, para trabajar con los chicos que estaban en el secundario y poder ayudarles en lo que haga falta a ellos, poder ayudarlos de lo que me había pasado a mí en la secundaria y en lo que haga falta. Termino la universidad, ni me acuerdo el promedio, tampoco había banderados en la universidad, y bueno, cuando termino después, yo terminé Administración de Empresas, cuando estaba haciendo Administración de Empresas, había unas materias que yo podía elegir de otra carrera, para que después cuando termine la primera carrera, pueda hacer una segunda no haciendo tantas materias. Y bueno, elegí Finanzas, me recibí Finanzas, fue en ese mismo tiempo que conocí a Cintia, con el cual compartimos también el trabajo ministerial y cursamos juntos en la facultad, no en la misma materia, pero íbamos juntos a la facultad. Y bueno, al tiempo empezamos a trabajar juntos. Cuando nos recibimos, no sé, nos recibimos juntos, empezamos a formar nuestro propio negocio, nuestra propia empresa, y bueno, juntos trabajamos en una agencia de turismo que es nuestra, que es acá donde estamos, y de lo cual podemos disfrutar de los beneficios, de poder trabajar juntos, de poder trabajar acá. Y durante nuestro nuevo viajo, que Dios nos acompañó y nos ayudó mucho, nos prohibió económicamente, porque mientras estábamos planeando nuestro casamiento, nuestra luna de miel, la reconstrucción de la casa donde vivimos, en ese momento se dispararon los precios y la maniobra de la construcción, entonces, sacando cuentas y números, cosa que no me fue difícil, me daba cuenta de que no había manera de que podamos cubrir todo lo que había que hacer, o no nos íbamos de luna de miel, o no nos terminábamos de cazar de la manera que queríamos, o terminábamos con la casa por la mitad. Y nos pusimos en las manos de Dios, y Dios cada mes fue proveyendo de una forma especial y puntual, en la que pudimos cubrir cada necesidad o cada cosa que había que cubrir durante ese mes, gastos extraordinarios que aparecían, ingresos extraordinarios que aparecían, y Dios nos estuvo sosteniendo todo el tiempo. Recientemente, con otros comerciantes y empresarios de acá, de Almirante Brom, formamos un grupo de jóvenes empresarios que la función es poder ayudar a otros empresarios a formar sus negocios y a poder alcanzar cosas que beneficien a todos, y dentro de los cuales estoy yo y también mi esposa, y de los cuales está bueno participar, está bueno ayudar. Actualmente también, hace poquito me invitaron a participar del liderazgo general de la iglesia, y está bueno. Está bueno saber que uno desde el principio hasta el fin, si uno quiere, se puede meter en el río de Dios, que uno no sabe hacia dónde va ese río, pero sabe que el río es de Dios, que Dios no es un Dios de una foto, sino de una película, que Él es un proceso, que con Él vamos creciendo todos los días, de que las pequeñas decisiones que yo tomo en el pasado, me afectan para mi futuro, y Dios las utiliza y las reutiliza para llevarme hacia donde Él quiere. Puedo decidir hacer cualquier cosa, pero después va a ser más difícil, más lento y más doloroso poder llegar hacia el camino que Dios quiere que vayamos, que es el que nos hace feliz. Dios tiene un propósito para nuestra vida, y está bueno descubrirlo, está bueno poder investigar y ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, poder estar sensible a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y guiarnos por su Espíritu para donde Él quiere que nos vayamos. Es un desafío de todos los días, se ve en las decisiones grandes, trascendentes, en las decisiones, en momentos difíciles, y en las pequeñas decisiones en donde la situación por ahí puede ser difícil, no tan difícil o buena, pero es cuestión de meterse y de meterse en el río de Dios y que Dios hace las cosas como un proceso. Te desafío a que te metas, a que te metas en el río de Dios, a que te metas en su proceso, a que te dejes guiar por Él y poder ir y llegar hacia donde Él quiere. No importa si sabés o si no sabés a donde Él quiere llevarte, lo que importa es que sepas que Él te está llevando.